Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a este video que decidí llamar la historia de mi pelo, porque básicamente es la historia de mi pelo. Les quiero contar un poquito cómo ha sido este proceso para mí de cambiar de look todo el tiempo, de usar mi pelo como una expresión más de creatividad, como un, no sé, como una extensión de mi personalidad. Ahora también siendo mamá, ¿cómo es que la libertad de usar el pelo como quieran nuestros hijos juega un papel en la familia? Y pues vamos a cotorrear de todo un poquito y vamos a ver algunas fotos. Ok, pues la primera vez que me pinté el pelo tenía 14 años. Dije, tengo ganas de tener el pelo morado. Y morado fue un buen color porque no tenía que decolorármelo completamente. Tenía yo el cabello como café, castaño, medio, como mis hijos, si ubican a mis hijos. Entonces creo que me puso como tantito de colorante, me lo puso morado, me lo cortó, me lo hizo chiquito. Entonces tenía como un pixi morado así muy simpático, muy bonito. Obviamente yo estaba voladísima, me sentía preciosa, me sentía fashion, todo muy bien. Hasta que llegué a la escuela y en la escuela se aventaron el típico comentario de Ay, no te preocupes, te va a volver a crecer. Como si fuera una tragedia el hecho de que lo traía corto. Porque mujer con pelo corto, oh my God. Algo le tuvo que haber pasado, seguro no lo hizo a propósito. Y además morado. Y fue ahí como la primera vez que me di cuenta de cómo la gente proyecta tantas cosas a través del pelo. Y de cómo muchas veces no vienen ni siquiera de ellos, sino que es como que se mueren por decir algo. Les urge, les urge decir algo y ese algo no siempre es algo positivo. Pero la gente a la que yo quería impresionar con mi pelito morado y que yo valoraba su opinión y que se me hacía bien cool. Ellos así de, Cali, no te ves increíble con tu pelito morado. Y yo, sí. Y ahí también empecé como a entender que no importa tanto la opinión de la gente que a ti no te importa su opinión. O sea, como de esa gente que nada más opina por opinar. Pero en cambio, cuando alguien que tú admiras o que se te hace súper cool te dice algo sobre tu pelo o sobre tu apariencia, es así. Y vale muchísimo más que quien no te agarró la onda. Después de eso, experimenté con algunas otras cositas, pero como leve, digo, 14 años, o sea, vivía en secundaria. Entonces tampoco es como que podía hacer nada porque había reglas en la escuela. Entonces como que hacía cositas, ¿no? De repente de que, ay, me ponía limón o agua oxigenada y entonces me hacía unos rayitos. Después pasé por una época donde quería hacer como súper Blancanieves. Entonces me lo pinté por primera vez de negro. Y decidí que por nada del mundo iba a salir al sol con todo y que crecí en Playa del Carmen. Y entonces eso era un gran reto. Pero entonces me volví Blancanieves. O sea, era la persona más pálida del pueblo y tenía este pelo negro, 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 negro. Me acuerdo que también fue como la época en la que Beetlejuice y Lidia y entonces ella era súper pálida y de pelo negro. Y se me hacía que ese contraste era como muy misterioso y como muy atractivo de una manera no convencional. Como que era lo opuesto al estereotipo de belleza, por lo menos donde yo vivía, en donde todas estaban como bronceadas y tenían el pelo como cafecito o rubio por el sol o por estar en el mar o que trabajaban buceando. Entonces siempre era como este look muy de playa y a mí me encantaba como ser opuesta. Entonces ese pelo lo mantuve por muchísimos años, lo cuidé súper bien. O sea, no le hacía, no le ponía instrumentos de calor, no hacía peinados también porque pues como que no existía eso en mi vida. Entonces me la vivía de chongo. Me creció un montón el pelo. Eso en esa época también fue que más adelante, pero con ese mismo look, me ofrecieron un trabajo en televisión. Entonces traía yo ya pelazo negro, ya saben, gótica, misteriosa, cool. Me ofrecieron esta chamba en televisión, entonces llego a trabajar en la televisión. Y lo primero que me dice la asesora de imágenes, qué aburrido tu pelo. Y yo, ¿cómo? Es negro y precioso y larguísimo. Y ella, no, qué aburrido, como que no está moderno, no te ves juvenil. Quiero yo meterte unos rayitos de colores, como que unas mechas rosas. Como que me quería hacer como cortes de pelo. Estaban como muy de moda, como, no sé, que tenías como muchas capas, pero como muy marcadas. Y entonces básicamente me masacró el pelo. Me lo masacró, lo odié. Este tema como de la franja así de color nunca fue lo mío. Y entonces, no sé, era como mantenerlo. Me acuerdo que en ese entonces tampoco no tenía yo el presupuesto como para estarle dando los cuidados que necesitaba. Entonces era como, no sé, se me veía frito muy seguido. Fue también la primera vez en mi vida que empecé, que ni siquiera era yo, eran las personas de peinado y de maquillaje. Pero que me empezaron como a producir y entonces usaban plancha, secadora, tenaza y el pelo se me empezó a hacer así. Y no estaba segura cómo rescatarlo. Entonces muy seguido ya era de que córtate y ahora píntatelo de este color y ahora córtate otra vez y ahora otro tratamiento. Y entré como en este círculo vicioso que entramos muchas mujeres de que lo traes maltratado y entonces si no te lo planchas, se nota lo maltratado. Entonces te lo planchas, se ve divino, pero en realidad lo maltrataste más. Y no tenía yo el cuidado de los tratamientos. O sea, usaba así de que champú cualquiera, acondicionador cualquiera y pues nada más fui viendo mi pelo así. Después en algún momento se me ocurrió que lo quería traer muy chiquitito. Había empezado a andar con Vivi, Vivi es mi esposo para quien no sepa. Había empezado a andar con Vivi, había pasado por muchos cambios, pero no drásticos, sino como les digo, cortecito, más cortito, mechita, puntitas, así. Y había empezado a andar con Vivi y me dijo un pajarito, me dijo, a Vivi le fascinan las mujeres de pelo, corto. Y yo, debería cortarme el pelo. Por cierto, no hagan eso por alguien más, háganlo por ustedes. Aprendí esa lección. Pero entonces fui a cortarme el pelo. Me corté el pelo tal vez con el peor peluquero de toda la ciudad de México. Obviamente no lo sabía yo en ese momento. Entonces terminé, parecía como Playmobil, pero no en padre, ¿no? Como que se lo imaginan cool. O sea, terminé tasajeada de la cabeza, lloré muchísimo, me dio un bajonzote en el trabajo. Me dijeron, órale, ¿qué te pasó? Entonces fue como un trauma, pésimo momento, lo odié. Enseguida traté de empezar a dejármelo crecer después de eso. Y tuve como esta reacción así de, ay, qué feo, qué feo, please, que me crezca. Luego me eché dos años en ese proceso de crecimiento y como que, ay, qué hago, qué hago. Y en algún momento de la etapa de crecimiento, cuando lo tenía como por aquí, yo creo, se me prendió el foco y dije, siempre he querido tener el pelo todo de colores, completo. Y me ha dado miedo maltratar mi pelo porque estaba como muy largo y bonito. Entonces este es el momento. Porque si lo achicharro, pues en realidad, ¿qué? Solo me regreso a como ya lo tenía. Entonces empecé como a experimentar un poquito. Un muchito. Tuve ahí una etapa de experimentar. Luego no... Ah, luego me embaracé, claro. Eso fue lo que pasó. Y entonces decidí ser el tipo de mujer que no se hace absolutamente nada durante el embarazo. Porque aunque sé que algunos tratamientos y algunos tintes no hay tanta bronca, la verdad es que yo fui muy extrema en mi manera de cuidarme durante mis embarazos. Entonces dije, cero tintes. Entonces estaba corto, empezó a crecer, me empezó a crecer la panza y el pelo al mismo tiempo. Y luego resulta que seguía teniendo el pelo café. Gran sorpresa porque no lo sabía. Llevaba tantos años de pelo negro y de colores. Y entonces tuve a mi hija. De repente como que siguió creciendo. Entré otra vez en esta etapa de... Ay, es que ya estoy muy aburrida. Me siento como una persona muy normal. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Quiero ser rubia platinada. Y entonces que trato de ser rubia platinada. Y no funciona. Y me trozan todo el pelo. Y entonces otra vez terminé con el pelo cortito. Muy cortito el pelo. Y dije, ya. O sea, estoy rubia platinada y está cortito. Entonces pues este es mi momento de meterme color. Entonces me puse un rosa fabuloso. Así era como un rosa fosforescente. Era muy divertido. Y al mismo tiempo era como mucho, ¿no? Era un statement así de... Volteame a ver. Porque en ese entonces no tanta gente traía el pelo de colores. Y yo estaba... O sea, corto, rosa y mujer tatuada, mamá joven. Entonces a donde entraba de repente sí me veían como que... ¿Qué onda con esta chava? Y la verdad es que me fascinaba esa tensión. O sea, me gusta este rollo como de ser única y de poderme expresar. Entonces andaba yo feliz. Fue rosa. Después de un rato como que dije, no, yo creo que rubio. Mejor me voy a negro. Mejor me voy a negro y lo dejo en paz otra vez. Entonces ahí me ven. Pelo corto, negro. Lo traje así un rato. Lo amé. Tuve como esta reconciliación. Y me di cuenta también que mucho es como el cristal con que lo miras. Porque era como el mismo corte de antes, solo que antes lo odiaba. Porque me sentía muy insegura y porque me habían como podido mucho los comentarios de los demás. Y ahora ya lo amaba. Porque la gente de la que estaba rodeada también era gente como mucho más abierta y mucho más cool. Entonces era así de, wow, tu pelo corto. Y yo, sí, ¿verdad? Y amaba mi pelo corto. Después de eso me volví a embarazar. Me volvió a crecer el pelo. Muy natural, muy café. Entré en una crisis de soy mamá, soy aburrida. Necesito hacerle algo a mi pelo. Encontré un estilista aquí en Playa del Carmen que me dijo, yo te lo voy a pintar como una peluca. Y te lo voy a dejar como rosa peluca. Entonces era de que fleco y pum, pelo de peluca. O sea, fue lo máximo, pero al mismo tiempo una pesadilla. Porque era planchale, hazle, dale forma. Y porque vivía en la playa, entonces pues un poquito que ni al caso. Se me maltrató un chorro. Ok, lo quiero cortitito otra vez. Entonces me lo cortó. Y ahí fue en una de esas que fue como que el azul. Va, ponme azul. Y el azul era como un azul marino, me acuerdo. Lo amé. Era fabuloso. Fabuloso, fabuloso. Pero después de un rato también como que dije, no, ya. Quiero dejar crecer mi pelo. Como que paso entre ya me veo muy normal, tengo que hacerle algo a mi pelo. Y luego me voy completamente al otro lado a no, no, ya. Necesito tener el pelo saludable. Porque la realidad es cuando tú le estás metiendo peróxido, o sea, decolorante y tinte a tu pelo. Y además, sobre todo si estás en el mar, si estás en el sol, el pelo se te va deshaciendo. Entonces, como que sí lo iba sintiendo muy estropajoso. Me lo cortaba y volví a empezar. Y así era como mi dinámica de siempre. Me fui a vivir a la Ciudad de México a trabajar en la tele nuevamente. Y dije, ¿cuál va a ser mi comeback? Mi comeback va a ser el pelo azul. Me fui con una chica punk a que me decolorara el pelo porque en los salones de belleza como más tradicionales decían, es que ya traes negro y va a tomar muchas decoloradas y se te va a maltratar y no queremos y no sé qué. Entonces me encontré una chava punk y le dije, ¿qué onda? ¿Te animas? Y me dijo, va. Y sí, me deshizo el pelo, pero ahí fue donde apareció mi azul pitufino. Y fue un color que amé con todo mi ser. Le saqué todo el jugo. Me acuerdo que me entregué tanto a este personaje como de pitufina que ya ni siquiera tenía ropa que no combinara con mi pelo. Entonces ya no tenía ropa verde, ya no tenía ropa naranja. O sea, era como que el azul era el color más neutro para mí. Entonces me vestía de azul, blanco, negro y rojo. Porque fuera de eso ya me sentía too much. Y amé tanto ese pelo azul. Siento como que fue justo lo que quería representar en ese momento en mi vida. Como esta mujer que se atreve a ser diferente, pero al mismo tiempo como que punk, pero al mismo tiempo medio elegante, pero al mismo tiempo natural. O sea, fue como una verdadera expresión de mi personalidad. Y mi personalidad es un chorro de personalidades todas juntas. Entonces me encantó. Me pareció también súper irónico y súper simpático que yo, que nunca había sido reconocida por nada que tuviera que ver con mi pelo, porque siempre he tenido un pelo como muy equis. Y he tenido amigas con pelazo y como que nadie nunca voltea a ver mi pelo. Como que ese hecho me dio la libertad de experimentar tanto con mi pelo, porque no tenía esta relación tan aferrada a que era algo tan valioso. Sino como que decía, bueno, me lo corto, X, no pasa nada. Y al mismo tiempo se volvió algo súper característico mi pelo azul. Entonces era una ironía muy simpática, que lo que menos era de mí terminó siendo algo por lo que la gente me ubicaba y me seguía y me preguntaba. Algo que sí les he platicado, pero que les confieso nuevamente, es que mi pelo lo tenía deshecho. O sea, se veía precioso porque iba al foro de televisión o porque yo me lo peinaba y entonces me hacía, ¿no? O sea, de que se veía como pulidito y todo. Pero mi pelo era, estaba no muerto lo que le sigue. O sea, me despertaba con el pelo así como algodón, pero no en el buen sentido de la palabra. Se rompía, se me caía un montón. Era un pelo que ni de chiste podía salirme de la regadera y ya estaba lista. O sea, requería de mucha producción para verse bien. En ese entonces empecé a usar muchos tratamientos como para tratar de revitalizarlo, pero uno me llevaba a otro que me resecaba, ¿no? Porque entonces me hacía de que ahora el alaciado con no sé qué. Y de repente se veía muy bonito, pero resulta que el alaciado a la larga te lo dejaba horrible. Entonces empecé como esta cosa de nunca acabar con mi pelo en donde quería y me aferraba que fuera azul y saludable. Y este pelazo de Pinterest, pero no lo estaba logrando porque le seguía metiendo decolorantes y tintes. Y como que no le atinaba. Entonces, por cosas de la vida nos venimos a vivir a la playa. Rápidamente me di cuenta que ese pelo no iba a funcionar aquí. No porque el agua es mucho más dura de la regadera. No porque quería una vida donde pudiera meter la cabeza a las albercas. Porque con el pelo en ese nivel de decoloración no se puede porque se te deshace. Incluso me pareció como poco ecológico, no sé, meterme un cenote o a un cuerpo de agua así súper cristalino. Y yo tener tinte porque decía, si en mi propia regadera destiño el agua, obviamente aquí también. Entonces como que, y también porque como que hubo este cambio muy grande en mi vida. Donde sentí como que estaba lista para dejar atrás esa etapa. O sea, dije, ya no soy pitufina, ya estoy en otra cosa, ¿no? Y tengo otro tipo de intereses, voy a estar haciendo otro tipo de cosas. Entonces fue como muy un ritual así de, ya, voy a soltar esto y voy a volver a mi pelo. Porque en realidad volví al negro, que para mí es mi pelo. Entonces voy a volver a mi pelo. Entonces pelo negro, estuve así un rato. Y luego tuve ahí como un pequeño, ay nanita, ay nanita, me siento demasiado aburrida. Y me lo pinté de rojo, queriendo en realidad regresar al azul, pero no se me quitaba el negro. Entonces terminé en el rojo y el rojo lo odié. Dicen por ahí que, ¿sabes cuando una mujer está pasando una etapa compleja en su vida? Si tiene el pelo pintado de rojo. Esta no es una crítica para quien tiene el pelo pintado de rojo. Sino en mi caso en particular, sí. Fue como momento de shock, me siento aburrida, no me hallo. ¿Cómo me expreso? Pelo rojo. Y luego fue, no, no me voy a ir por aquí. Entonces me lo pinté otra vez de negro, me corté un cachote de pelo y dije, ahora sí voy a empezar bien. Y desde entonces, esto fue hace como dos años, desde entonces decidí que ya estaba lista y que tenía ganas por primera vez en mi vida, desde los 18, entonces segunda vez en mi vida, de tener pelo largo y saludable. Que no estuviera siendo procesado, que no tuviera, no sé, o sea, no estarle haciendo cosas. Como solo dejarlo y como redescubrirlo y ver qué es lo que iba a pasar. Entonces he estado rescatando mi pelo. Ya para ahorita ya corté todo lo que estaba dañado, porque sí, como que te va creciendo y se ve el daño y lo saludable, es muy claro ver. Entonces pues fui cortando, cortando lo dañado, cortando, cortando, hasta que ahora ya terminé con mi pelo. Fue un tema también encontrar cómo cuidarlo después de todo lo que le he hecho y cómo encontrar productos que funcionaran para aquí y que fueran sencillos, que fueran accesibles, que no fuera un rollote conseguirlos, que pudieran como simplemente sacar lo mejor de mi pelo. Entonces me acuerdo que tuve un acercamiento con Pantene y me dijeron, oye, estaría padre hacer algo y yo sí estaría muy padre. Obviamente conocía los productos porque todos conocemos los productos de Pantene. De hecho, como anécdota, mi hermano, que tiene un pelo completamente distinto al mío, es súper adicto a una crema para peinar que resulta que solo venden aquí. Él ni siquiera vive aquí, él vive en Los Ángeles. Pero cada vez que viene se hace su stock de ese producto porque nada es, no sé, se compara con ese producto. Entonces obviamente conocía la marca. Me mandan un test, ok, habla de tu pelo, cuáles son las necesidades, la textura, cómo es, y yo así, y entonces me mandan los resultados y a ti te toca. O sea, bueno, no te toca, pero idealmente tu tratamiento es restaurativo. Y yo, ok, let's do it. Entonces, línea de restauración de Pantene es lo que he estado usando. Uso el shampoo, aquí está, para que lo puedan ver, que ayuda a reducir la pérdida de proteínas y repara las cutículas para que no estén las puntas abiertas, porque eso es un temazo, sobre todo si tienes tratamientos, digo, procesos previos en el pelo, así. Y el acondicionador, aquí está. Entonces este no tiene sal, que es bien interesante eso. Y ayuda a reducir la pérdida de proteínas también. Entonces es como bien interesante. Y le decía a Vivi el otro día, le dije, oye amor, neta nunca he tenido el pelo así. O sea, como que entre estar, proceso, tinte, corte, hazle, y como haciéndole tantas cosas, mi pelo siempre estaba como ligeramente así de... Y desde que lo he estado usando, sí me siento en pelazo. O sea, me siento así de que, ¿qué onda? ¿Cómo está? No, y ya me salgo de bañar y no le hago nada con calor, porque pues me da calor y porque no estoy yendo a ningún lado. Pero de repente como que lo veo y es así de, órale, está largo, las puntas están bien, están cuidadas. O sea, no, no sé. O sea, está en su mejor estado. Entonces estoy muy emocionada porque ahora tengo este nuevo como pequeño reto que digo, ¿hasta dónde podré dejármelo crecer? O sea, ¿hasta dónde voy a aguantar? Entre el calor y la personalidad que tengo. O sea, como que, ¿qué sigue? Porque estaba pensando como todo canoso, pero todavía no me sale toda la cana completa, pero como que todo canoso y así largo, porque también está ese estereotipo, ¿no? De que, ay, las mujeres mayores tienen que tener el pelo corto y... Bueno, yo no soy de estereotipos. Pero en fin, no sé cuál vaya a ser el plan, no sé qué vaya a seguir, pero estoy muy emocionada de tener este pelo largo y saludable. Y ustedes cuéntenme, ¿cuál es la historia de su pelo? Y desde cuándo me siguen ustedes, ¿cuál de estas etapas ubican? Porque eso también me llama mucho la atención. Gracias por ver este video de la historia de mi pelo. Dejen sus comentarios y les mando muchos besos. Adiós.